¡No quiten la vida, gente! ¡No fuiste! ¡Han quemado muchas caras! Así se escucha el miedo por tener que dejar todo lo que tienes para huir del terror. Y así se ve la cara de quien lo permite. Él es Limber Gutiérrez Gómez, presidente municipal de Tila, Chiapas, y quien durante más de 20 años no solo ha permitido el despojo y la violencia, sino que la ha institucionalizado. Y sí, es del Partido Verde Ecologista, ese que en alianza con Morena no solo conservó su registro, sino que se convirtió en la tercera fuerza política del país. Las desgarradoras escenas de lo que está sucediendo en Tila están por todos lados. Hemos visto el horror y la desolación de quienes se ven obligados a dejar lo poco que tienen para huir de la violencia. Pero lo que pasa en Tila no comenzó esta semana, ni la semana pasada, ni la antepasada, ni el año pasado. Para más o menos entender lo que está sucediendo, habría que hacer una breve línea del tiempo. En 1930, una resolución presidencial determinó dos autoridades en Tila, el comisario ejidal y la presidencia municipal. En 2005, un conflicto dividió al pueblo entre ejidatarios, es decir, propietarios indígenas de las tierras comunales, y pobladores, es decir, poseedores de títulos de tierra, a través del acuerdo de compra-venta. En 2008, el juzgado primero le dio la razón a los ejidatarios y ordenó la restitución de las tierras. Sin embargo, el gobierno del estado incumplió con la determinación. En 2015, un grupo de pobladores, presuntamente que formaron parte del ZLN, comenzaron a luchar por la autonomía del pueblo, expulsaron a las autoridades municipales, y declararon un autogobierno según los usos y costumbres. Son los llamados autónomos, pero ¿y qué tiene que ver Limber y el Partido Ecologista en todo esto? Voy a llegar, nada más que no es sencillo. En ese año, en el 2015, Fabiola Vázquez Ortiz había sido elegida presidenta municipal de Tila, pero renunció a su cargo a los seis meses, es decir, Juanita. Y en su lugar, llegó Leopoldo Gómez Gutiérrez, primo, ajá, de Limber, quien se llevó hasta el Florero cuando dejó la presidencia. Limber ya había sido presidente municipal del 2008 hasta el 2010, pero realmente nunca dejó el poder. Primero, heredó el cargo a su esposa, Sandra Luz Cruz Espinosa, quien estuvo en la presidencia municipal del 2011 al 2012. Desde 2013 al 2015, Limber repitió como presidente municipal en medio de acusaciones de compra de votos, fraude y violencia. En 2015 es cuando gana Fabiola y se queda su primo Leopoldo. Por cierto, ese año, Amlu se indignó muchísimo con lo que estaba pasando en Tila. En ese mismo periodo, Sandra Luz, la esposa, fue diputada local por el octavo distrito. En 2018 sale Leopoldo y ¿quién creen que se queda con la presidencia? Ajá, nuestro Limber. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el conflicto que estamos viviendo? En el 2021, pobladores de Tila advirtieron mediante una carta pública dirigida al presidente de la república y al gobernador del estado, que si las autoridades de los tres órdenes de gobierno no intervenían en el asunto, ellos utilizarían otros métodos para acabar con esos abusos. Ese año también le dijeron eso a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que en ese momento era candidata. Los pobladores señalaron a Limber de alentar la confrontación a través del financiamiento e incluso el liderazgo del Grupo Paramilitar de Paz y Justicia y sus derivados, quienes han sido implicados en casos de despojo de terreno, desapariciones forzadas, secuestro y hasta asesinatos. Entre esos grupos derivados está El Karma, quienes son acusados de haber entrado a Tila a saquear e incendiar viviendas, automóviles y todo lo que encontraban a su paso. En el 2020, Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a intervenir para pacificar Tila. Ajá, ¿qué creen? Pues ni intervino ni la pacificó y no solo eso, sino que se alió al partido verde ecologista para ganar las elecciones. El gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal sabían perfectamente lo que sucedía en Tila desde hace muchísimos años y no hicieron nada. La sangre derramada en Tila no solo es un asunto de tierras, es un asunto de corrupción, de nepotismo, de inmunidad, pero sobre todo de abandono. Y por cierto, para quienes están diciendo, pues gocen lo votado, en Tila ni siquiera votan. Hace años que en ese lugar no se votan porque cuando hay violencia la democracia pierde. Claro, a menos que seas Limber y el Partido Verde. Ellos siempre ganan.